y una entrevista natural mira hoy con público espérate mira tú en fin ya nosotros empezamos hoy con público bienvenido Sergio Vargas señor el negrito de Villa ya estamos trabajando no moleste Sergio te vemos muy activo en las redes sociales tú pareces una persona que nació en las redes me costó mucho aceptar las redes la importancia que tiene las redes como así que te costó aceptar si porque la el internet es parte diría yo si de las opciones que tienen las nuevas generaciones el internet como instrumento de trabajo periodístico por ejemplo y de de difusión y de investigación y de contacto con la gente pero de investigación periodístico ya tienen bastante tiempo sí pero las facilidades que le ofrece como plataforma a las nuevas generaciones es una cosa impresionante y lo que venimos un poco de atrás hay algunos todavía que están negados a aceptar ese cambio tan radical yo le agradezco muchísimo a Ito que fue que te introdujo las redes Ito Vargas Ito Vargas quién es Ito Vargas Ito Vargas es un personaje mocano hijo del senador de moca sí que me me colabora muchísimo sí y un día él me dijo pero cómo que tú te maneja a través de la facilidad que ofrece el internet incluso para hacer negocio me puse a buscar y descubrí que realmente es una ventana abierta como la guitarra sí un sinfín y tu primera experiencia en qué red social fue twitter instagram facebook la primera fue en con un blackberry con un blackberry en mensajería a la mensajería del bb ping y descubrí el famoso bb ping descubrí que hay cosas hay hay la mensajería te permite a ti decir cosas que a una persona que tú no se lo diría de cara a cara ajá le daba valor a la persona de decir cosas sí tú no tú te tú te llena de de como si fuera firmando una película mira tú sabes que a veces uno escribe algo en mensajería instantánea ahora whatsapp y uno lo da un tono bonito un tono chévere hay gente como que lo lee quillado entonces uno lee el mensaje según este el temperamento no ya lo sabe del bb ping cogiste para dónde no del bb ping me gustaba más el bb ping porque el que quería entrar a tu a tu bb ping sí tenía que pedirte permiso ahí sí verdad que había que aceptar a diferencia de a diferencia de 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 whatsapp que el que tiene tu número este es uno de los idiotas con iniciativas que me que me colabora muchísimo ajá idiota con iniciativas sí es un muchacho con muchas muchas ideas pero un idiota es verdad eh de los merengueros tú eres el que más está actualizado como quien dice pues te vemos con chelcha con fulanito con tal urbano haciendo parodia yo soy uno de los pocos hay uno de los unos videos virales suyo uno de los pocos de mi generación sí que pernota en los mismos escenarios que que los urbanos ajá yo pienso que los otros los merengueros necesitamos acercarnos un poco más a los a los urbanos a los urbanos o la juventud al género urbano al género urbano ¿por qué? porque vamos a terminar todos en una gaveta en una gaveta sí yo le preguntaba a Almayim vi ayer si si el merengue iba a morir con sus exponentes no no pero no hay caras nuevas aquí hay gente que están negados aceptar que donde quiera que hay una tambora y una guira ahí está el merengue no el merengue está ahora y los nuevos exponentes ¿qué pasa? los nuevos exponentes la historia se encarga de reinventarse ajá y al sol de hoy los los nuevos músicos sí los cantantes descubrieron que unos programas que trae la computadora si tú tienes un buen internet tú no tienes que ser un gran músico para hacer un arreglo por ejemplo sí como nos tocó a nosotros claro y me imagino que a usted le tocó la era donde grababan un solo un solo track ¿no? sí no a mí no me tocó esa era ¿no le tocó? no yo se grababa un polpol no creo que ni a Fernando tampoco porque eso ¿cuántos años de carrera? la mía sí treinta treinta y entrando en historia nace en Villa Altagracia eso viene siendo que eso es el Cibao Villa Altagracia viene siendo la puerta por un accidente de la historia dominicana sí el dictador Trujillo uh-huh quiso convertir a San Cristóbal en la provincia más grande del país ok y le sumó regiones tan distantes como 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 Monteplata por ejemplo Monteplata era parte de San Cristóbal fue fue y a Villa a Villa le tocó también oh nosotros somos un un municipio en el norte del país una región en el norte del país y municipio de una provincia en el sur que vaina uh-huh un problema usted nació ahí uh-huh eh ¿cómo fue su 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 niñez la familia y todo eso? yo fui niño hasta los seis años niño hasta los seis años y después hay muchacho ajá ¿y cuál es la diferencia entre un niño y un muchacho? un niño se desayuna come y cena y ya un muchacho come cuando aparece ¿y cómo usted se recuerda de eso? porque porque yo de muy niño perdí mi madre qué pena mi mamá murió en un accidente médico le inventaron penicilina y falleció ella era lejica eso ajá y no averiguaron ni nada ella le dijo al médico no me ponga penicilina que no la resisto y el tigre se la puso ¿y usted sabe quién fue ese doctor? sí ¿está vivo? ya murió pero como quiera que sea su intención no era la de que eso pasara lo que sí yo recuerdo porque me puse a averiguar es que en los hospitales públicos de esa época desde las 5 de la tarde ahora hay muchos médicos que van a hacer pasantía ¿verdad? sí eran todos gente practicante que lo único que se ven era poner una inyección le llamaban norso se vestían de blanco con zapatos y todo blanco y en el hospital de Villa en esa era los practicantes bebían muchos romos muchos romos sí el que llegaba enfermo después de las 6 de la tarde al hospital público de Villa Altagracia era con un asistente médico borracho que sí me encontré y mi mamá fue víctima de eso cuando mi mamá muere estando mi papá muy enamorado de ella pasamos de niño a muchacho todo cambió en la familia radicalmente ¿y cuántos hermanos son ustedes? nosotros cuando hasta el momento que mi mamá vivía éramos 5 5 mi papá se casó otra vez y somos 9 9 ¿y cómo fue la vida con una madrastra? espectacular porque nosotros yo entiendo que a nosotros nos tocó la última que quedaba la última madrastra porque por lo buena por lo buena que es fue una buena mujer fue muy buena mujer con mi papá hasta el día de su muerte ¿y qué trabajaba su padre? mi papá era un funcionario de clase media del ingenio catarín azúcar ok y ¿y él le dejó saber cómo llegó a ser funcionario y cómo el puesto lo tuvo no las habilidades eran las que otorgaban los puestos ¿y él estudió? mi papá tuvo una educación primaria primaria pero era un era muy habilidoso además mi papá fue cantante cantante de ahí de que viene la influencia suya por ahí ¿y estaba en un grupo él o algo? él fue el cantante de la orquesta de Guillermo Lacrepó que era una orquesta más o menos diría yo que de segunda a finales de los años 50 y mi papá fue el cantante de la orquesta de Guillermo Lacrepó ¿en el frente? cantante 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 el principal sí y también llegó a cantar en la voz dominicana con un famoso productor de radio que se llamaba Paco Escribano ¿y qué era la voz dominicana? lo que es radio televisión dominicana ah la emisora sí y hacían concierto en vivo ahí era sí se transmitían los conciertos en vivo ahí cantaban José Hito Freddy Santana las orquestas cantaban en vivo también eso debiera de aplicarse de nuevo eso es historia sí y él tocaba algún instrumento él tocaba maraca güiro bongo maraca güiro bongo y cantante ok entonces cuando usted eh tenía la noción de que podía cantar o que usted quería hacer en la escuela en la escuela en la escuela usted quería hacer algo aparte de cantante a mí me gustaba cantar pero yo no sabía que tenía esa condición la condición la habilidad pero en el liceo de Villertegracia igual que en todos los liceos de esa época había una materia que se llamaba educación física ello existe todavía recreación y cultura y vaina algo así y había que pasarla tú tenías que 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 hacer algo para hasta con masilla pero hacer algo pero hacer algo porque si si no tú no cruzaba no pasaba se te quemaba matemática y todo lo que sea tú no ibas a lograr tu título de bachillerato si tú no pasabas esa materia mira tú sabes toqué esa parte de la educación porque le he tocado con por ejemplo con Fernando y la pienso tocar con otros merengueros y cantantes de su época porque la preparación educacional de ese entonces brindaba la plataforma de un joven poder desarrollar un talento cultural y yo creo que eso se ha perdido a nivel educacional yo entiendo bueno nosotros tenemos una cultura muy joven si tú por ejemplo cruzas yo estuve por ejemplo en México he estado en España y tú te encuentras con la herencia cultural de esos lugares con una riqueza infinita pero si tú llegas de la República Dominicana y te pones a estudiar la historia nuestra te vas a encontrar con que más allá de los años 20 hay muy pocas cosas que contar culturalmente hablando por ejemplo yo viendo escuchando a los ancianos y observando algunos documentos que quedan por ahí se supone que la primera vez que se bailó merengue en este país fue a finales del siglo XIX en los 1900 por allá pero lo bailaban los esclavos y los campesinos de bien lejano en el monte la aristocracia de esa época entendía que el merengue era una música para gente de muy bajo nivel de muy bajo nivel y ellos lo hacían como una expresión cultural el baile la vaina y quien introduce el merengue en los salones fue Trujillo y lo hizo de manera dictatorial a la mala sí a la mala porque se cuenta que el club de la aristocracia de esa época el club Neon el trató de penetrar una vez y no que antes atención tú pertenecer a un club era algo que te daba un estatus todavía quedan algunos algunos fragmentos de eso de eso hay gente que tiene en esta sociedad hay lugares donde tú sin un apellido y sin un estatus tú no vas tú no vas a entrar no vas a entrar y ha pasado eso con usted lo ha vivido yo no me expongo no inventa yo no invento hay gente que se que se la juegan yo no me la juego que quiere esforzar a jugar si yo no y entonces usted fue a buen estudiante fui irregular más o menos sí no te niego que pasé mi mi chivito los chivitos los famosos chivos yo era bueno en álgebra pero en geografía y yo no era muy bueno en lengua española ni en geografía en geografía no era bueno y ha viajado el mundo para que vea después sí y entonces cuando desarrollen la carrera como cantante de manera seria cómo fue cómo se introdujo en el mundo del espectáculo yo soy el mayor de mis hermanos yo necesitaba un trabajo para ayudar a mi familia porque mi papá estaba enfermo y descubrí que pude resolver el problema de la materia esta de educación de la cívica de la cívica cultura y vaina deporte yo estaba un día cantando debajo de un puente en Villa Altagracia y precisamente el profesor que daba esa materia iba pasando y yo estaba cantando en un puente ¿qué tú hacías cantando en un puente? porque había una corriente del río que era donde nosotros nos bañamos comprábamos jabón de escuaba se bañaban ahí cortábamos caña de la buena que le decían galletitas entonces esa parte del río venía siendo el grupo de Guasá donde se entretenían bueno sí ya lo sabe ese era el chat de nosotros cuando estábamos debajo del puente había un eco que a mí me llamaba mucho la atención y le daba un flow al eco se viene haciendo el autotune para cantar un autotune natural ya lo sabe y le gustaba entonces ese eco ¿cómo se escuchaba la baila? sí yo me ponía a cantar ahí y un día porque en Villa todo el mundo iba a bañarse arriba todo el mundo esos son los problemas que yo he enfrentado en mi pueblo que siendo nosotros teniendo las aguas que le aportan a la capital dominicana más del 40% del agua potable que consumen ustedes aquí en la capital viene de ahí viene de Villa y el río está saludable la vaina sí ha sido cuidado tú sabes que la naturaleza se reinventa si tú quieres darte un buen baño en un buen chalco en Villa tú tienes que irte cerca de los nacimientos porque todos los ríos de nuestro país sí están contaminados y hecho un etcétera por la gente sí la gente porque nosotros nos respetamos el medio ambiente deja que el planeta se quille heavy y y y almo un leo entonces pasó por ahí el profesor ¿y qué pasó? yo estaba cantando y él dijo ¿quién canta? y se agacha para ver quién está ahí y dice oh pero Eva Vargas o sea que ese tigre fue el que me descubrió el profesor el próximo viernes que era cuando se hacían las actividades para esos fines dice ahora le vamos a presentar a un gran cantante que que ninguno sabe ustedes saben que está aquí entre nosotros y yo soy de los que se queda esperando que él diga quién es ese cantante sí y ha dicho aquel personaje Sergio Vargas venga aquí al frente cante una canción eso fue ahí en el patio de la escuela no en el curso en el curso óyeme yo le dije que no miedo escénico yo le dije que no y no me paré cuando terminó la clase me dijo mire ya usted va a pasar de segundo a tercero bachillerato y usted no va a poder irse con su título de bachillerato y que ¿qué edad tenía usted ahí? como 16 años 16 años ¿y entonces? al próximo viernes decidí cantar ¿y qué cantó? la canción es del cantautor español Víctor Manuel ¿cuál es esa? se llama Todos Tenemos Un Precio ¿y de dónde usted escuchó esa canción en ese tiempo? en esa época la canción de contenido social era muy muy escuchada en este país me refiero a Silvio Rodríguez Pablo Milané Mercedes Sosa por mencionarte alguno de esos el mismo Víctor Manuel sí había un programa que se llamaba El Gran Musical y ahí era que se escuchaba en toda la zona cañera de este país El Gran Musical y ese era donde se promovía ese tipo de música sí yo imagino que fue vía la radio ¿verdad? claro y yo me aprendí esa canción completita completa ¿y cómo fue esa interpretación? ¿se recuerda? yo recuerdo un gran aplauso ¿tú ves que te dije que trajera a la guitarra? el juidero ¿eh? está ahí la guitarra ¿quiere que te cante un poquito esa canción? un chin chin sí vamos a seguir hablando de otra cosa en lo que en lo que en lo que él busca la señora que busca la guitarra entonces luego de esa magistral presentación si tú puedes abrir ya pues estás al foco sin censura entonces luego de esa magistral presentación ¿qué cambió de ese día? pasaste la materia sí yo pasé la materia entonces comenzaron los viernes siempre habían actividades sociales en el liceo ¿verdad? sí y a mí me iban a buscar de todos los cursos para cantarle al que cumplía año ajá ¿y entonces? ahí comenzó esta carrera que no me permitió jamás aprender ninguna otra cosa que no fuera eso ¿y la primera vez que le pagaron? 50 centavos 50 cierra el avión por favor 50 centavos ¿y dónde fue eso? ¿y cómo se dio eso? los tigres que se enamoraban en Villa que querían impresionar a su novia me llevaban a cantarle usted era el cantante de los enamorados sí 50 centavos equivalen a qué a cuánto ahora? no sabría decirte más o menito ¿qué se compraba con 50 centavos en ese entonces? ¿con 50 centavos? sí sácame otra pieza que hay en ese con 50 centavos tú podías comprar todo lo que yo iba a necesitar para ir a alicero por una semana ¿con 50? incluyendo los desayunos todo ah por un par de pesos para que lo sepas era otra vaina era otra realidad la nobleza la solidaridad el afecto el abrazo el perdón era parte de la cotidianidad en la vida de este país luego todo eso desapareció ¿en qué momento usted entiende? cuando cuando nuestros padres comenzaron a envejecer pasaron varias cosas por ejemplo hay una disposición administrativa que dice que un hombre que cumplió 55 años sí ya no tiene derecho a trabajar en este en este modelo de sociedad ¿con 55? sí hay gente que están con 55 enteros sí aquí si tú tienes 55 sí ya no te emplean por eso es que es tan importante que nuestros jóvenes hombres y mujeres entiendan que hay que graduarse de lo que sea tiene que tiene que graduarte porque si tú eres eh habilidoso por ejemplo la simple habilidad no te va a a garantizar el triunfo el éxito como profesional sí no pueden dejar los estudios bajo ninguna circunstancia siguen lo que sea de hobby no dejen de estudiar yo sé que hay muchos jóvenes que te siguen sí un trozo desacatado ¿desacatado? sí son soniditas y de todo tú eres medio desacatado también no que va es un hombre bueno un hombre bueno yo cuando me dijeron mira que este me dice mira que tú tienes que en una entrevista a los Fox digo yo ese carajo como medio desintonizado yo decía yo pero después me usé a ver las entrevistas y mira es interesante y hay algo que tú has logrado y es entenderte con la con la con la nueva generación sí sí que me toca ahora en este en esta parte de mi carrera eh educar yo creo que eso es tú puedes hacerle un gran favor sí sí eso es lo que me toca ¿qué es eso? ¿qué usted le pone a la guitarra? eso le llama capodastro ¿capo qué? capodastro trabilla ¿y cuándo usted aprendió a tocar guitarra? la necesidad ¿la necesidad? ¿quién fue el profesor? murió se llama Víctor se llamaba Víctor y él me enseñó él me enseñó los primeros acordes él me lo enseñó y yo entonces cuando yo descubrí la canción dije yo algún día en mi casa van a comer de lo que yo me voy a ganar cantando ¿y a qué hora a qué edad aprendió a tocar guitarra? yo no sé tocar guitarra yo me acompaño que verdad yo soy un freco sí pero que guitarrita no yo no me atrevo a aparecer por aquí diciendo yo soy guitarrita usted no es Carlos Santana muchacho la voy a fin para cantarte la primera canción que yo me gané un aplauso ¿algún problema? no dele para allá es un dembow algún problema déjale un dembow con esa frase atención bubuloy ¿y la guitarra hay que y la guitarra hay que ajustarla siempre no se queda con un set un set up como dicen con la configuración el frío ¿eh? el frío sí aprendimos algo nuevo hoy sigue hablando hermano te preocupes y ¿qué hacen guitarra? fabrican guitarra sí eso es una manualidad es una artesanía la guitarra es un instrumento artesanal ¿y esa guitarra dónde la compró usted? esta la compré esta es la compré yo alemancilla sí ¿son caras? depende esa más o menos esto es instrumento de mil dólares mil dólares hay una pasola hay una pasola una pasola cuesta mil hay pasola de mil dólares son cincuenta mil un super gato ¿cuánto cuesta un super gato? señores estamos afinando esta guitarra a los foques sin censura yo venía preparado a tener una vaina contigo muchacho ¿cómo haces? a tener que un pleito una vaina no porque me decían oye ese que está parado ahí tú tienes que ir a hacer entrevistas pero yo vivo en Villa sí a mí se me dificulta a veces y estoy colaborando con el país la capital dominicana está muy llena ¿qué lío es? hay que sacar un poco de gente sí esos tapones son un lío entonces tapones y falta de civismo sí mira donde mueren siete seis cinco personas diarias por accidente no están todos el tiempo promedio para afinar una guitarra ¿qué es eso pai? ¿qué tú estás haciendo ahí? un guitarrita rápido ¿eh? un afinador digital para que tú veas la vaina sí todo cambió y antes ¿cómo ya tú te dabas cuenta que una guitarra estaba afinada? no porque de la manera artesanal ¿cómo se da cuenta una persona? el oído el oído entonces ya ese iphone una aplicación reemplazó el oído qué vaina ¿eh? ¿eh? esos son de los instrumentos que la digitalización nunca va a poder reemplazar la guitarra pero fíjate la tecnología permite que en un teclado un pianista sí interprete una guitarra casi igual oh sí violín toda esa vaina sintetizadores o sea que uno uno dura más seteando una guitarra que calentando una mujer bueno eso lo estás diciendo tú muchacho no te he preguntado no yo yo no soy guitarista nunca he tocado una guitarra tú pusiste a Fernando aquí a hablar oye como dice el viejo refrán usted amo de lo que calla y esclavo de lo que dice sí pero es una entrevista biográfica para la historia hombre aquí Fefita dijo cómo volvió a creer en el amor y todo la vieja Fefita ¿y tú le creíste? fue sincera aunque yo sé que el novio de ella va con su trote con la vieja Fefana ¿tú no sabes que fui yo que entregué el anillo? ¿cómo así? yo estoy en ese pediente ¿tú estás en ese pediente? ella pidió que fuera yo sí pero ella dijo que aceptó el anillo pero no ha dicho nada sobre el matrimonio yo vi ese beso que se dieron no porque de beso se besa ¿tú has besado sin amar? es un peligro besarse sí sí el beso el beso es complicado porque los fluidos sí si llegan a combinar hay una dificultad que arranca tú comienzas a soñarte con la otra persona ajá y hay personas que se enamoran con un beso ¿te entiendes? tú te la estás haciendo el pendejo ¿verdad? no yo no porque yo soy un tipo que exploro yo no soy un cantante como usted ¿tú estás definido sexualmente? claro que sí pues mira a mí no me estés preguntando tanta vaina de la que tú sabes no no te me hagas el idiota pues para mí que tú eres un hombre inteligente yo soy un hombre sincero y claro en este tipo de entrevistas ¿quiere escuchar la primera canción? una pregunta antes de empezar la primera canción los cantantes han tenido el privilegio de que las mujeres se le lancen ¿no? ¿cuántas mujeres han pasado por la vida de Sergio Vargas? yo sería incapaz de hablar de una mujer no pero lo de hablar es una estadística no Julio Iglesias ha matado la liga un ejemplo si sigue si llega vivo a 80 90 si dirán ¿cuánta mierda habla ese viejo? no no mierda sino que en verdad dirán si pero los cantantes ligan yo lo que sé es que lo que queda en la mente es el amor el amor si el amor ¿cuántas veces se ha enamorado usted? un par de veces un par de veces y me ha ido muy mal muy porque un hombre porque decía Vargas Vila copien esto si ¿qué decía? que en una relación de pareja hay que evitar amar en una relación de pareja hay que evitar amar eso está muy profundo y entonces se supone que uno debe querer intensamente ¿y cuál es la diferencia entre querer y amar? que el que quiere con toda la intensidad del mundo si de repente tú tienes un carro y fíjate tú no llegas a amar un carro dependiendo si un Lamborghini no, no, no ni así si un Bugatti ni así porque el carro se va a dañar y tú no vas a morirte por eso no, no imposible las relaciones de pareja son para amarse intensamente para quererse intensamente quererse cuando tú te descubras amando a alguien tiene que matarlo aquí en la psique y es difícil ¿verdad? pero se puede evitar ¿y por qué le ha ido mal en el amor a usted? porque yo no soy hipócrita hombre claro aquí viene mucha gente a hablarte que da bien con tus seguidores con los televidentes de tus programas que son muchos sí y a mí la hipocresía y yo no convivimos juntos ¿y cómo enamoro a una mujer a Sergio Vargas? ¿cómo enamoro yo a una mujer? ¿cómo lo enamoran a usted? ¿cómo? ¿cómo una mujer lo enamora? ¿lo amarra? cuando tú te estás creyendo que es Chayanne ¿qué estás entrando? no, no es Chayanne pero usted es un hombre famoso un hombre con ¿cómo una mujer puede lograr enamorarme? siendo aterrizada si no vanidosa si es una persona que parecería con la que se puede hacer un proyecto ¿junto? de vida sí porque todos los demás son accesorios el sexo todo eso sí todo eso es accesorio el sexo tiene una parte muy peligrosa ¿cuál es? que parece la más sublime el beso el beso es el inicio de todo sí es peligroso el beso ya yo sepa besarme porque si lo fluido ¿ah, tú un besucón? no un besucón pero que uno tú sabes tú sabes el grupo Kiss ¿verdad? el de Rock sí somos fanáticos a ti gente ve que no sirve mucho ¿no? eso es chelcha un poquito de humor entonces el beso es la puerta de todo peligroso el besarse es más peligroso que tener sexo está profundo eso la secuela que puede es un beso que lo sepa porque son los fluidos cerca del cerebro del olfato cuídese por eso es un buen perfume cuídese diantra yo no sé si me estoy pasando con lo que estoy diciendo no, no esta entrevista ha cogido otro tono un poco más filosófico no, pero volvamos volvamos a lo que usted vamos con la canción la primera que que le dio un aplauso es un beso tú vas a cantar ¿verdad? pues no vamos a dañar la entrevista no, pues no vamos hacemos un complot esa canción de Víctor Manuel que fue la primera que me aprendí y tiene mucha actualidad porque la gente no acaba de entender como dice Denzel Denzel Washington ¿lo dice bien el nombre del actor Sí Denzel Denzel Washington Sí muy duro dice él que jamás ha visto un carro fúnebre que está cargando el cadáver con una mudanza atrás con las posesiones con la mudanza con un camión con todas las propiedades del muerto los egipcios trataron de hacerlo y fueron robados pero entonces para qué usted complicar mire vivir sin aceptar la muerte es morirse antes de tiempo se murió el papá de tu papá el papá del papá de tu papá por el mundo se murió tu papá y es el caso mío y tú te vas a morir entonces con lo bella que es la vida pero tan corta ¿por qué joder? ¿por qué no aprovechar cada minuto que Dios te permite vivir es lo que realmente te gusta ¿usted qué hace en el día a día? yo soy un activista ¿social? sí yo le prometí a Dios que no me iría de Villa Altagracia y mi pueblo vive en extrema pobreza entonces yo me he vuelto un personaje ¿personaje cómo? del mundo artístico yo soy la voz de Villa Altagracia total y plenamente sí yo me gané ese mérito y ¿se levanta qué hora? ocho horas después que me acuesto ocho horas siempre inquebrantable esa regla de ocho horas no, si tengo que trabajar por ejemplo pero y eso es lo ideal que el cuerpo el cuerpo humano hay que descansarlo sí y yo duermo mínimo ocho horas cuando puedo además para cantar hay que hay que dormir ¿y qué come en el día? lo que aparezca yo no tengo problema con la comida ¿no tiene? no ¿su hobby favorito? estar con la gente ¿le llena eso? sí y usted vive en una villa ¿no? en Vialta Gracia ¿es una villa? ¿algo así? no, mi casa una casa para que yo tengo vivo en un lugar con una gran cantidad de terreno pero dentro del pueblo y cuando se presenta por primera vez en Santo Domingo en la capital como cantante ¿cómo se introduce? a mí me probaron varias orquetas y ninguna me aceptaron porque mi apariencia no era muy buena ¿cómo así? produjo un hombre un morenito lavado ahora ¿se puso la crema esa o mi? ¿tú sabes que me he puesto a buscar la crema esa? yo la tengo llegó ya usted llegó donde tenía que llegar pero dice que nada más ayuda en la cara no, no usted se la ponga mira yo le estoy dando en el cuello ahora hay una parte negra otra parte media blanca ya le estoy dando al cuello pero ve más para abajo porque usted va a decir que nada más es la cara que funciona bueno entonces y uno va exponiendo sus partes genitales estamos hablando aquí a los foques pero si eso te van a ver las mujeres o si tiene otra preferencia sexual el ser humano a usted no le ha ido bien con el colorcito que usted tiene si pero el morenito siempre ha querido estar lavado y bacano como que viajó a Nueva York o no entonces su apariencia no le ayudaba en esa época no y como era usted fuertecito tenía cuadrito oye nunca cuadro y de donde nunca fue al gym ni nada de eso pero oye ahora pues muchacho yo soy jaragán con eso con el gym a mi no me gusta y que orqueta lo aceptó finalmente si vine al último festival de la voz que hizo Rafael Solano en que año en el 1981 y quienes participaron ahí ah yo nací en ese año en el 81 quienes participaron ahí así que tú conoces a Irineida Santos no no la que canta con el niño con quien con el niño con el niño ah el niño si si tú eres mi hombre si yo soy tu mujer esa ella estaba ahí y quien ganó ganó un santiaguero de nombre Yao Aguilera el primer lugar yo logré el segundo no fue exitoso el tipo el que ganó Yao se fue del país ah el se fue nunca fue famoso cantó con la orquesta de Emili de los vecinos de Emili y Jocelyn ok pero después no supe mucho de Yao entonces todo inició después de ahí del festival de la voz ahí fue Dionis Fernández a buscarme a Villa Altagracia a buscarlo allá recuerdo como ahora que mi abuela me dijo mi hijo te andan buscando mi hijo y no el de Crin vete para allá con esa gente pero por favor mi hijo no beba marihuana que no beba si porque ella tiene que una hoja y te lo era como un té si para ella usted usó droga en algún momento nunca nunca o sea yo estuve averiguando para prepararme para la entrevista y usted le dice en el ejemplo aquí me bromaba mucho antes con eso de ponerle mote a los artistas ¿por qué el ejemplo? yo siempre he vivido como hablo y aparecía en una época en que proliferaba mucho el uso de de sustancias ¿qué porcentaje de los merengueros en esa época usaba droga? usted yo sé que no lleva una estadística ni nada de eso pero más o menos era muy común entre los músicos de esa época yo diría que casi todos y eso jodió ¿verdad? la mayoría no diría yo que por la droga porque no solamente por la droga el analfabetismo arrasó con la generación de nosotros eran bien talentosos pero no estaban preparados todavía se incomodan algunos yo digo que salvar este momento del merengue con nosotros es un poco difícil porque somos casi todos analfabetos famosos y como tú en carril a burros a palo y la falta de formación académica también ha sido un enemigo al que se enfrenta la generación nuestra de merengueros no todo en la vida lamentablemente todo todo entonces Dios ni fue a buscarlo y ¿qué pasó? ¿cómo lo convenció usted? no yo necesitaba un trabajo ¿y qué le ofreció él? primero que Dioni yo conocí un músico legendario que no que no fue un un referente sí pero jugó su papel Gerardo Vera Gerardo Vera manejaba una orqueta que se llamaba la Santo Domingo Ole Starman Santo Domingo Ole Starman ¿cómo habla algo ese nombre? pero eran y yo canté un ratito con ellos hay un músico el nombre de Máximo Mejía en Villa Altagracia que él creía siempre en mi condición de cantante y me trajo a varios grupos para que me probaran pero hermano había que gastarme unos cheles a mí en ropa y en comida para arreglarme un poco la apariencia porque era una época que los tigres que estaban delante lo compraran alto con un pelo bueno los afro la vaina los sasson ya lo sabes hay un corte dicen el sasson busquen hay google sasson para pasar sin esos atributos había que ser era importante entonces la imagen en ese tiempo mucho la música entraba más por los ojos ah pues así o siempre entonces porque ahora hay un Maluma ahí que tiene como 4 discos 5 pegados y el tipo mundial con 5 temas porque fue hermoso yo te aseguro a ti que deben llamarle benditas a las redes al internet Maluma tú mismo eres un producto joven que gracias a esta tecnología tú puedes estar hoy en tiempo real hablando en ese micrófono y una legión de seguidores en Japón por ejemplo no siguiendo normal y en el celular en el bus en los 80 nosotros no teníamos esas facilidades entonces Dioni entra a la orquesta que cambia en la vida de Sergio el estatus yo tuve la suerte de empezar con Dioni y no con cualquier otro grupo que paso cual era la diferencia empezar con Dioni que Dioni siempre observó una conducta como de esos profesores de escuela de antes la disciplina exigente era si al sol de hoy Dioni es así y yo tuve esa primera experiencia y la aproveché hasta el sol de hoy la primera vez que se montó en un avión casi me cago en un avión a mi no me gusta en un avión de aquí a Puerto Rico a Puerto Rico pues ahí mismo si pero cuando ese avión hizo así que comenzó a bajar si yo no entendía entonces había un mal tiempo y se supone que en el aire que vamos si y comenzó este avión a moverse como que había hoyo en el camino yo no entiendo no me gusta eso y yo sin poder hablar con nadie en ese avión callado comencé a pensar muchísimas cosas que quien me mandó a montarme que como yo que quien fue que me te convenció pues yo entendía que ya era para el que era para el final si y cuando aterrizó y como entre Puerto Rico y Santo Domingo lo que hay es agua digo yo hasta que llegamos y cuando aterrizó gracias a Dios le dio comencé a averiguar si había carretera para volver para atrás para no montarme en ese parque para no montarte un avión ¿usted cree en Dios? totalmente y yo creo en Dios y puedo dar testimonio para mí que Él es el que diseñó el cerebro humano primero que todo primero que 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 todo ¿cómo así? que Dios para mí es tan real como usted y yo manejo dos filosofías en mi vida ni riño con la ley ni disgusto a Dios ¿nunca ha tenido problema con la ley usted? no nunca y por todo he sido sopechoso de cosas sopechoso creo que en este país porque todo el mundo se sopechoso nosotros vivimos en un país donde todo el mundo se sopechoso donde la doble moral y la hipocresía están cogiendo demasiado puestos ¿y sospechoso de qué usted ha sido? de cualquier vaina aquí cualquier gente pues tenemos un modelo de justicia que hay que revisar lo urgente ni obsoleto y cualquier tigre dice que tú por ejemplo le debes 100 pesos y los riegas en tu barrio y después ni en los colmados te fijan si pues hay que hacer un data credit una vaina cualquiera si aquí te destruyen es un lío en una sociedad que hoy hoy tiene muy poco derecho a exigir nada absolutamente nada ¿y cuándo se va de la horqueta de Dionis? me llamaron de los hijos del rey ¿y quiénes conformaban los hijos del rey? en ese momento era Rubi Pérez el principal cantante de ese grupo de Añe durísimo de ahí volví donde Dionis y después de donde Dionis bienvenido Rodríguez propietario de la Z bienvenido tenía el país filmado entonces no filmado no que él él algún día algún día a bienvenidos Rodríguez tienen que darle el mérito de haber sido el creador de la era de oro del merengue él chabón usted el artista dominicano con más presentaciones ¿cuántas veces? creo que 12 ¿cuántas? 12 ¿y lleno todo? claro ¿y la última vez ¿cuándo fue? yo porque no me la doy pero tiene que dártela los videos están ahí si tú no te la das ¿quién te la da? por eso yo ando con mi teléfono transmitiendo en vivo todas mis presentaciones para calmarle la lengua a un par de gente pues yo me conozco respondiendo 12 veces chabón ¿cuántas personas coge chabón? dependiendo de la configuración ¿verdad? dependiendo del artista la última vez ¿cuándo usted presentó un chabón? a un evento así importante no recuerdo no recuerdo 14 14 pero para sí porque ahora ahora se están haciendo muchos eventos yo he tocado varias bodas en alto de chabón y hay que ver hay que ver lo que logran lo que se encargan del montaje de la estructura óyeme pero la primera vez que yo fui fue con una canción con dos merengues que era que yo tenía y ese día Dios me permitió vivir una emoción en la que yo rompí el riesgo de asistencia ¿en chabón? sí hasta ese momento y la mayoría de sus canciones ¿te ha sido compositor de ellas? no algunas ¿como cuáles? yo sé que Dios me hizo cantante pero no me hizo puesta y cuando yo escribo una canción y están seleccionando canciones para hacer mi disco yo no jamás rechazaría una buena canción de esas que están ahí para llenar mi propio ego y decir yo lo escribí todo yo no haría eso ¿los merengueros graban poco? ¿por qué? porque no hay difusión ahora ¿y los videos? todas las repúblicas americanas quizás son tres las malas emisoras que están poniendo merengue yo tengo mi disco hecho para salir hace más de cuatro años ¿y qué ha pasado? hoy si no y por dónde por ahí está iTunes Spotify Apple Music YouTube estamos haciendo esos esos acercamientos y dame decirte yo puedo meterle la mano con eso bueno pues mira levanta la mano diga yo prometo yo prometo que voy a dar seguimiento al lanzamiento del disco de ser 100% eso lo vamos a hablar ahora detrás de cámara ahora dime a mí pregúntame a mí yo prometo yo prometo no a mí usted promete que si tú te traes en el disco y te quedas con los brazos cruzados tú me vas a conocer a mí no imposible yo no 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 eso sería un aporte para la cultura Sergio eh Colombia es una plaza muy fuerte casi mi segunda patria ¿cómo se da esa conexión con los colombianos? el colombiano es uno de los latinoamericanos más eh crecido ¿cómo crecido? ellos acaban de pasar una guerra de más de 50 años si se murió mucha gente allá inocente tú vas a Colombia y se suma el hecho de que para mí es un país inmensamente bello bellísimo el ecosistema señores entonces si tú me preguntas a mí de Colombia tengo que decirte inmediatamente mi segunda patria hicimos empatía con la quiero morir la quiero morir ¿composición de quién esa canción? dicen que es un poema viejísimo que lo musicalizó eh Francis Cabrel un cantante político francés si por ahí quienes dicen que él solamente le puso la música que las letras son de otras personas eh la canción de Madre Mía wow es un clásico la trajo Bienvenido de España esa canción wow ¿cuál es la canción que más le gusta de su repertorio? la escribí yo pero no la no la la canto poco bueno Villalona la grabó si ¿cuál es esa? se llama Tratare Tratare ¿cuándo se interesa en la política? siempre yo fui primero político que cantante ¿político que cantante? yo soy un activista social soy un me puede usar de lo que tú quieras pero pero creo en la honestidad ¿cómo fue la experiencia como diputado? cara cara muy cara pero los diputados se buscan pero lo que aprendí valió la pena ¿los diputados se buscan? si los pueblos iguales se atraen se atraen no los pueblos iguales se atraen los pueblos inversos los inversos la cámara de diputados es un 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 espacio de nuestro país al que la gente vive de espaldas es el primer poder del estado ¿la cámara de diputados? claro el primer poder por encima del senado ¿por encima del senado y eso? por encima de hay son tres poderes poder ejecutivo que es el presidente si poder legislativo que es la cara de diputados y poder judicial y el senado ¿verdad? legislativo legislativo diputado y senado y ¿por qué dice que fue cara la experiencia? porque te contaba al principio que yo vivo en un pueblo que está en la puerta del norte en un municipio de una provincia en el sur y a mí yo no entendía eso y hemos querido lograr que el la nación dominicana acepte que hay una provincia que incluiría los Alcarrizo sí Pedro Obrán Villa Altagracia hasta los límites con Bonajo ¿y entonces? y esas son de las cosas que me llevaron a mí con interrogante a la Cámara de Diputados a ver ¿qué yo podía hacer para que eso fuera diferente? descubrí que no hay voluntad política para hacer más provincia y menos un mercado tan pequeño como el nuestro electoralmente hablando ¿cuánto dinero de su fortuna personal se fue en política? todo todos mis abuerdos quedaron ahí más o menos ¿no ha cuantificado eso? no y quiero olvidarlo es imposible porque yo después saldé de mi carrera seguí trabajando muy bien le pedí trabajo a Dios y trabajo tengo ¿qué perdió por la política usted? bueno cuando fue diputado un poco la fe un poco la fe me di cuenta en la Cámara de Diputados que nuestro país está colapsado totalmente pregúntame por qué ¿por qué? pregúntame otra vez ¿por qué? porque una persona que no vota tiene los derechos a exigir tiene que votar obligatoriamente porque entere tu gana pero tiene que votar por quien sea está por el bacho pero peor hay otros ciudadanos que es peor que el que no vota ¿cuál es? pregúntame otra vez ¿por qué? ¿cuál es el peor ciudadano que no vota? el que cobra por votar ¿el del pica pollo? ¿el de la vaina? el que cobra por votar ¿el del romo? ¿por qué peor? porque pierde los derechos a exigirle moralidad a los funcionarios y a las autoridades que fueron elegidas porque usted porque usted cobró cobró por ello pero ya usted no puede hablar no y ¿proyecto de ley que usted depositó? yo tenía mira nosotros creamos después que estuve ahí el instituto del inmigrante ¿el instituto del inmigrante? sí escribimos todo el antiproyecto para que fuera estudiado ¿y cuáles eran los beneficios de eso para el país? los que deben tener más de tres en este momento pienso yo que son más de tres los dominicanos que viven fuera del país y necesitan atención del estado que por ejemplo yo siendo diputado tuve que cargar con más de tres cuatro cadáveres de dominicanos y dominicanas que murieron que murieron en esa época en Argentina por ejemplo eso es lejos y para traer esos cadáveres para acá eso no se puede contar a nadie y no le importa y los dominicanos deben tener lo que sea un final digno ¿no? debe ser sí pero de eso habla ser precavido esto era corta el torito colega suyo quiere ahora aspirar a senador por por nada él quiere buscarse una vaina ¿qué usted le aconsejaría? yo le aconsejé yo le dije mira lo primero es que cada peso que tú te ganaste de haber trabajado tantos años hasta ahora va a quedar involucrado en eso además el torito entraría hacia el candidato haciendo la oposición al gobierno peligroso ¿cómo que si peligroso? el estado es imbatible electoralmente hablando el estado es imbatible entonces al senador que se va enfrente en Monado Félix Nova es una persona muy cercana al presidente de la república o sea fácilmente Danilo se desvive por su gente Danilo es un hombre que aprendió a conjugar el verbo amar tú lo amas y él te ama si él descubre que tú no lo amas tú vas por un cuaderno que él tiene ¿tiene un cuaderno? ahí sí como el de los dueños de la pulpería que te tienen anotado ahí ¿y quién es el primero que te anotan en el cuaderno Danilo? me dicen que yo estoy en ese cuaderno ¿tú estás en el cuaderno? ¿y por qué? yo soy un peledeísta ¿usted siempre ha sido un peledeísta? de formación yo me gradué en una escuela que fundó el profesor Juan Bosch que se llamaba Círculo de Estudio donde creaban líderes con valores ahí no era por eso es que Dios le va a tener un castigo grande a muchos peledeísticos porque nosotros nos formaron para ser modelos en la sociedad nos formaron para servirle al país ¿usted es leonelista? soy trabajado todo el tiempo con leonel la virtud del presidente Fernández es conciliador él le baja ¿dónde hay que bajar? él es una persona que con todo y el poder que adquirió no perdió la humildad y la coherencia mucha gente dice que él no humilde que lo venden como un dios y también hacerse juicio de valor de una persona que usted no conoce es un pecado por ejemplo leonel tiene más seguridad que el mismo Danilo yo esa parte no la conozco mucho yo vivo cerca de aquí de leonel cerca estamos aquí en Naco ¿y qué percepción tú tienes? que hay guardia por todos lados me conviene a mí para que nos vayan a atracar por aquí pero dicen como que leonel no es un político cercano mira donde usted era político imagino que cualquiera iba a su casa allá en Villa Altagracia pero también la gente tiene que tratar de evitar hacer el juicio de valor porque trata de hacer el cárter a ver y saca tu pecado a Leonel y quiere decir al cerca usted me hace esa conexión yo le hago la conexión del álbum y usted me hace la conexión y a Danilo tú le puedes llegar también claro usando los protocolos que eso demanda obligatoriamente soy un dominicano con cédula hay gente que piensa que tú eres un comparón no son al medio yo casi soy hasta monaguillo y tú supieras casi en esta vuelta hay unos expedientes en las iglesias abiertas con los monaguillos yo voy a dejar de ser ya se me quitó la idea de ser monaguillo muchos fueron violados muchos fueron violados no 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 yo no estoy en esa lista en el cuaderno del padre yo no estoy de la iglesia de la parroquia tú no volverías a ser diputado ni nada de eso ni alcalde pedá ni nada ni presidente de una gente vecino tampoco nada porque vivimos en una sociedad hipócrita colapsada ¿qué fue lo que más te dolió a ti de ser diputado la política la vaina ver lo subutilizada que está esa institución tan importante en nuestro país óyeme es el organismo regulador del estado ¿y no regula nada entonces? vivimos en un país donde los habilidosos sacaron del camino a los intelectuales ¿y el hombre del maletín llegó a hacerle una propuesta a usted? me jerté de buscar ese hombre ¿no parecía el hombre del maletín? para mí como que él se vuelve invisible sí ahí va ahí va ahí va y uno mire mire y no aparece y usted decidió no reelegirse o perdido ¿cómo es lo que pasó? yo me reelegí ¿y qué pasó? gané de nuevo y me despojaron ¿te despojaron? sí me despojaron ¿quién? la claque política de ese momento diantre por ejemplo hoy la Cámara Diputada está llena de empresarios ¿o tú te crees que un tigre con el mejor discurso de un pueblo y la mejor propuesta como en su oferta para ser candidato sí lo va a lograr sin dinero no hay manera el dinero es en este momento el gran líder de la política dominicana y de gran parte de la sociedad ¿de todo? yo le tengo un consejo a los amigos míos que andan sin un peso ¿qué tú le dices? pregúntame ¿qué? el que ha utilizado su amigo no tiene ni uno parqueate a la derecha y no muevas ni un dedo ahí estate quieto ahí tranquilito sí yo le tengo más consejos a los tigres amigos míos que están arrancados sí pregúntame ¿cuál más? ¿cuál otro consejo a los arrancados? digo yo ¿qué coño tú buscas celando sin un peso arriba? el hombre cuando tiene un peso no puede celar preso va ¿preso? sí la mujer va a coger cuerda y va a creer que tú le quieres ese año te va a llamar 9-11 y tú vas preso rápido si tú tienes parte de peso no te llamas concilia no me doble la cosa porque tú quieras preguntando yo me estoy refiriendo exclusivamente al hombre que no tiene un peso arriba ya que qué busca celando un problema mira Chedi vemos una chelcha en las redes con Chedi y eso bueno si mañana me pare un muchacho ya estaba anunciado de antes también o sea ¿te gusta Chedi como mujer? ¿hay algún tipo de situación de celo con usted? no me gusta comer carne de gallina ¿qué tú estás diciendo? ¿que Chedi es una vieja? ¿qué pregunta tú? claro ¿Chedi es una vieja? sí no nunca nunca tría ni nada de eso espérate espérate no no yo quiero grabar esto esa declaración por eso va a salir aquí ¿para qué lo va a grabar? no tranquilo no yo quiero espérate yo te voy a no chelcha no porque tú crees deja que salga en Youtube bueno atención Chedi no usted puede grabar a los foques mira lo que te están diciendo de aquí sin censura mira pero no hay nada Chedi usted que no me gusta hablar de eso pero eso no hay nada ustedes son figuras pregúntalo a ella cuando venga aquí pregúntalo a ella cuando venga aquí y que si me paro un muchacho ¿cuántos hijos usted tiene? nueve nueve usted tiene cuatro usted puede tener quince quisiera llegar quisiera tres más ¿tres más? ¿por qué? me gustan doce ¿le gustan? me gustan los muchachos me gustan los niños los niños sí pero son muchos y actualmente novia casado quiero quiero enamorarme tiene que besar principalmente las mujeres tienen que besar mucho principalmente las que les gustan los príncipes la propuesta amorosa más interesante que le ha hecho una mujer a usted que a mí nunca una mujer me ha hecho eso nunca pero usted cantando tocando guitarra yo sé diferenciar una fan de cualquier otro tipo de situación usted nunca se ha enamorado de una fan de usted yo no no sabría decirte yo no tengo ese dato no lo tengo con sopita Sergio no tengo ese dato un tigre porque es que yo voy al baile y yo sé lo que despierta la música y una canción no le han tirado un brasil y un panty al stage y entonces que más señal que esa no pues yo yo cojo otra señal digo yo esta nota bien de la cabeza yo sé por qué ella lo hace pues loco a la loca yo no estoy muy bien de la cabeza tampoco y entonces como el proceso de usted conocer una mujer ¿por qué vía? eso es que pedíselo a Dios pero ¿por qué vía? un DM por Instagram averigué tu whatsapp no antes había que pedir amores si arriesgándose hasta que te lleguen en tu cara no la locura más grande que usted ha hecho por amor ¿cuál? en una próxima entrevista yo empeñé en usted ni una vez ¿cuál fue su locura más grande? por amor uno ha hecho algo por amor caminaba como 20 kilómetros a pie 20 kilómetros ah pero usted llegó seco fue si seco ¿qué usted no haría por amor? ¿te ha llorado? amar te dije al principio no ames quiere intensamente pero no ames evítate problemas evítate vainas señores no amen quieran intensamente pero no amen el amor tú lo tienes ahí que no debe variar para tu mamá tu papá y tus hijos menores porque ese es otro lío después que la gente crece ahí se sabe si son buenos hermanos buenos hijos buenos amigos entonces ¿qué coño busca tú amando a una gente que no te ama a ti? ese verbo hay que conjugarlo usted me ama y yo lo amo lo amamos y lo amamos sí ¿piensa alguna vez en el retiro? nunca ¿nunca? no yo no caigo en ese gancho yo no aprendí a hacer más nada por estar cantando pero usted puede vivir ya con lo que tiene acumulado sí porque yo no tengo yo no soy muy pretencioso mis necesidades se cubren fácil ¿el mayor lujo que usted se ha dado? ¿el mayor lujo? sí casarme sin un peso arriba cuando me casé ¿la primera vez? ¿cómo así sin un peso arriba? entonces ¿y entonces el consejo de usted de que cualquiera te la ve yo estoy hablando de hace 30 años yo me casé ah ok que no habían estos ruidos todo el mundo a pie ¿y cómo fue eso? ¿dónde vivieron? en Villa yo me casé con la que fue mi primera novia ¿y cómo fue casarse sin un peso? ¿dónde amanecieron? ¿cómo fue la vaina? no porque se hacían recoletas ¿recoletas? ¿cómo así? y con cualquier cosa tú resolvías el problema ¿cómo recoletas? y fijaban a los colmados un lano se casó con un sombrero a recoger ahora son peores ahora son más descalados la gente ¿por qué? te mandan una lista de donde de sí etufa, lavadora sí, son unos descarados la gente ahora la casa sí, ahora la lista de regalos ¿usted ha sido chapeado algún día por una mujer? no no, yo sé que no ¿que no? porque yo no yo no le llamaría chapeo porque no es justo sí que usted salga con una una dama un día sí y que esos zapatos que ella gastó ese salón que ella tuvo que dar ¿gastó los zapatos? ¿de qué son los zapatos? ¿de cartón? esas ropas que ella ensució ese día ajá que quizás no pueda ponerse de nuevo ah, era mecánica que estaba todo eso tenía que pagar lo de papadilla si fue usted que chulió ¿un intercambio entonces? intercambio no la realidad o sea, usted nunca ha sido chapeado sacateritas yo creo que no todavía el regalo más caro te lo ha hecho una mujer yo creo mucho en la solidaridad he regalado un carro yo ¿tú has regalado un carro? yo sí yo ahí no he llegado no he llegado ¿qué es lo que más te has regalado? es que como yo no voy a sacariñar por eso tú no estás diciendo nombre ni la cédula no, no, no este programa se ve demasiado por lo que tú puedes decir que tú has regalado he regalado compadre ¿por qué? no, quites el día ahí pero usted Sergio averigua por otro lado no usted me dijo no especule métete en google ¿en googleo? sí ¿usted ha estado con figuras del medio mujeres del medio? no ¿con ninguna? no ¿con una presentadora? no ¿con una presentadora? bailarina nada de eso ¿por qué? porque creo que que los bomberos no deben pisarse la manguera pero ¿y cómo que pisarse la manguera? no, no, no tú chuleas una presentadora que está buenísima pisó una manguera para mí que que yo meterme con una mujer del medio es como ponerme a cantar un karaoke ¿cómo así? que los karaoke son para 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 soñadores un profesional no busca nada cantando un karaoke no usted y yo estamos igualitos ¿por qué? porque a mí no me gusta la mujer del medio tampoco a mí no dianche mira la misma filosofía eh compartimos eh diablo esta está dura no me piche no hay hay espere lo suyo hay una hay un mito que tú tuviste con con una mujer de un pelotero ¿verdad eso? no se esté llevando de todo lo que le dice pero dime si sí o no no yo no estuve con esa señora dile que yo también fui un amante nada que ver la mujer de San Marisosa no la jeva tuya no no nada que ver nunca tuvieron un romance nada que ver nunca eso es mitología tú lo juras por Dios por mi madre tú la conoces a ella por mi existencia tú la conoces así yo sé quién es pero que no nunca compartié ni nada nunca Adrián nada nada que ver nada que ver ¿y de dónde nace ese mito? si usted averigua hágame el favor tuiteeme y hágame el cuento o sea que eso fue de la nada donde no había era de redes sociales ahora que yo te estoy viendo cara a cara quiere que te diga una vaina dime cuídate que él es medio maricón y yo estoy viendo que tú eres una persona normal ¿quién? lo que tú te oyes lo que tú te oyes no Sergio no cuídate que él como maricón doy testimonio que no te estoy viendo como una persona ¿y con quién es que tú te juntas que te vive también ahora un monstruo cambiando el tema ¿con quién te dijo que yo estuve con la mujer de ese hombre? ¿de ese hombre? ¿tiene nombre ese hombre? sí mencionalo tú Sammy Sosa sí ese mismo quien le dijo a usted que yo estaba con la señora de él también anda diciendo que fíjate que el foco es medio maricón yo no le he dicho no eso es un mito que ha estado no repito no repito yo no repito yo pregunto para educar ya usted dijo que no y le creemos eso pasó ya ese mito pasó pasó sí ese es un ruido además muy feo porque es una familia sí yo no creo a mí mira yo nunca tenía nada que ver con una mujer ajena ¿nunca? nunca ¿y cómo usted averigua con una mujer ajena? todo se sabe ahora con este hackeo que hay a los foques ya no hay no hay nada oculto en este planeta muchachos ¿con qué artista usted no ha grabado que le encantaría colaborar si está vivo claro son tantos artistas ¿pero cuáles en especial? yo a mí sí me gustaría cantar un disco con Antonio Nigerio ¿y qué ha pasado? que no se ha dado la oportunidad y he cantado canciones de él que escribió para mí pero ustedes son dos dominicanos que iban aquí en la isla y vive en Villa él vive en Villa vive en Villa tú sabes que Antonio Nigerio puede ser un gran invitado tuyo sí hay que conseguir a Antonio Nigerio real él es un filósofo actor cantante animador presentador diantre un intelectual cuando tú lo sientes aquí tú habrás tenido aquí como invitado uno de los más grandes artistas de este país ha sido subestimado Antonio Nigerio en este país minimizado no aquí no quizás fuera pero aquí Antonio logró todo lo que puede lograr cualquier artista el mejor merenguero de todo el tiempo ¿quién? el mejor merenguero yo no podría decirte el mejor merenguero y tú puedo dar una lista de los mejores no los mejores lo sabemos nosotros está usted pero pero si tú me quieres incluir ahí pero yo pienso que lo que logró Fernando Villalona lo catapulta como el más grande de todos los que nacieron en el siglo pasado ¿ha pensado en hacer una serie o una película sobre su vida? ¿yo? eso se le va a ocurrir a otra persona yo no yo mismo no voy a contar todas las vainas que yo he tenido que pasar usted va a escribir un libro o algo eso si me gustaría a mí escribir el libro de hecho el periodista Roberto Jerónimo presidente en la ciudad de Nueva York tiene mucho trabajo terminado para lo que podría ser mi libro ¿y su mejor amigo en el mundo artístico ¿quién? mi mejor amigo sí tiene un pano usted yo te puedo decir ¿quiénes son mis mejores amigos? ¿quiénes? son varios ¿cuáles? José Antonio Rodríguez ex ministro de cultura ¿verdad? ex ministro muy duro sí Félix de Olio Fernando Villalona por mencionarte Rubi Pérez Peña Suazo por mencionarte algunos de los que yo veo en el mismo rango en mi capacidad de querer lo que hace un merengue es merengue y sujeto sí mira donde quiera que aparece la guira tocada al lado de la tambora eso es merengue es merengue puede tener lo que sea al lado sí ¿por qué muchos merengueros se niegan a que eso es merengue? porque también la falta de academias ha logrado interrumpir todo el éxito que puede tener un movimiento que maneja la comunicación con con de coro la comunicación es la madre de la vida sí y un grupo que no se entiende de la manera que cotidianamente la gente se maneja es un grupo en conflicto ¿qué tiene que cambiar los dominicanos? lo más específico que tiene que cambiar los dominicanos como país la cultura de mañoso ¿cómo así? mira como se pone este muchacho tú eres como medio idiota ¿cómo así? pero tú me estás preguntando pero tú me estás preguntando la cultura del mañoso ¿cómo así? ¿cuál es la cultura del mañoso? de cogerse lo ajeno hermanito ¿el dominicano promedio mañoso? sí es mañoso mañoso este país está lleno de una cantidad de gente que enseñen fortuna que no saben cómo explicarte a ti de dónde la consiguién ¿y quiénes son los responsables entonces de 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 administrar eso? la misma sociedad que no se empodera ¿oíste? sí es el gran problema con el que convive esta esta comunidad de hoy en día mire mire el celular el celular que usted menciona en una canción ¿se lo devolvieron al final? se lo arrebaté se lo arrebató ¿cómo así? al otro y yo soy el idiota y el bañoso y un primo mío que estaba ahí le dijo si te muévete una puñalaja ajá y porque fue eso terminó casi como un baño de sangre mira Sergio gracias por esta entrevista histórica mierda que filosofía de vida de este gran dominicano artista gracias por darnos a conocer tu historia Sergio Vargas 3 ¿no verdad? el instagram arroba Sergio Vargas 3 el hombre está muy activo en las redes pero es un muchachito usted en las redes de 20 años ¿se comporta como un muchachito en las redes? me hago el pendejo me hago el pendejo vamos a cerrar con la canción la primera que le hizo ay yo pensé que te había olvidado no disfrutaron vamos a cerrar por todo lo alto esa canción es una canción de tantos años atrás y que todavía se escucha con tanta actualidad eso quiere decir que la gente es lo que tiene que ver con el egoísmo la envidia no ha cambiado usted ve lo que dice Morgan Freeman del envidioso ¿qué dice? que el envidioso no quiere lo tuyo ¿qué es lo que quiere? verte sin nada que desgraciado dice todos tenemos un precio todos se compra se vende el traficante y el artista intercambian sus divisas el esclavo como el rey tienen idéntica piel y en el horno se verá que todos somos igual el hombre gordo y el flaco el gigante y el enano aquel que viste de gris para vivir cabuflado el que trepa de puntillas y se olvida de sus pasos también aquel que niega sus brazos al que vive más abajo el señor y la doncella el poeta y sus miserias piratas y mercenarios falsos revolucionarios algún cerdo disfrazado de paloma mensajera también caperucita y su abuela tony jerry cenicienta algún problema gracias Sergio todos tenemos un precio todo se compra hace 20 el traficante y el artista intercambian sus divisas el esclavo como el rey tienen idéntica piel y en el horno se vea que todos somos igual aplauso para Sergio gracias Sergio Valgas esto es los foques sin censura